Niños de la categoría pioneril practicantes de Badminton en Sinfogos, fruto del proyecto Badminton que auspicia la UNICEF y la Federación Mundial de Deportes para la práctica de la disciplina desde edades tempranas en centros educacionales de la enseñanza primaria. En la Perla del Sur se preparan con vista a participar en el torneo provincial en busca de su boleto a los Juegos Nacionales Pioneriles. A efectuarse en esta ciudad, atletas y entrenadores dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus pretensiones. Nuestros objetivos son conseguir la plaza para, o sea, en sí hacer campeonatos y esas cosas para los provinciales, para poder conseguir entrar ahí y todo eso. Nos preparamos fuerte, entrenamos duro todos los de lunes a viernes y me estoy preparando fuerte para conseguir el boleto a los Juegos Nacionales Pioneriles. Estamos trabajando el golpeo, los desplazamientos. Estamos empezando a trabajar con ellos ya para que se vayan desarrollando en lo que es los Juegos Robles, para que vayan desarrollándose más en todas las partes técnicas del deporte, en lo que es, como ellos mismos dieron antes, el saque, los golpeos, los desplazamientos, llegar bien a los extremos de la cancha y que se vayan soltando más. La recuperación de los Juegos Nacionales Pioneriles después de un periodo impar por la COVID-19 y la crisis mundial a la cual Cuba no escapa, se inserta entre las estrategias del deporte cubano en aras de continuar descubriendo los atletas de perspectiva inmediata para los próximos años. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.